Es un estudio que incluye todos los países de las Américas, incluyendo desde la punta de Chile hasta Canadá. Este año en particular midió marginación, desigualdad, discriminación. Como lo mostró también el IDH de 2011, las distancias entre el mundo rural y el mundo urbano en Colombia son muy, muy grandes. Esa desigualdad es preocupante porque se reproduce intergeneracionalmente. La relación, la correlación entre la educación de los papás, mamá o papá, y la educación de los hijos es muy, muy alta. Entonces es básicamente dime qué educación tiene tus papás y yo te diré qué educación tendrás tú. Eso en Colombia para mí en un momento de apertura de oportunidades o de movilidad estructural, esto es urbanización, extensión de la cobertura educativa, donde uno esperaría un cerramiento de las brechas, es para mí muy preocupante que estas brechas se sigan manteniendo. A pesar de que las mujeres logramos igualdad en términos de años de educación con los hombres, no logramos igualdad en términos de ingresos. No lo logramos. Es decir, tenemos un techo de cristal que impide que a pesar que tengamos la misma educación no logremos los mismos ingresos. Esto puede ser por varias razones. Por discriminación en el mercado de trabajo, pero también porque las horas de cuidado de las mujeres son muchísimas más que las horas de cuidado de los hombres. Esto es desde lavar los platos, cuidar enfermos, cuidar hijos. Si uno mira no en este informe sino en otros datos sobre el número de horas que mujeres y hombres se dedican a las horas de cuidado, la brecha entre hombres y mujeres es muy alta y además no baja con la clase social. Es decir, los hombres a pesar de tener más nivel educativo, más ingresos, etc. siguen haciendo muy poquitas horas de cuidado. Las políticas sociales deben estar dirigidas a reducir la desigualdad. No alcanza con superar la pobreza, no alcanza con fomentar la clase media, que es como el nuevo boom de los discursos gubernamentales y del desarrollo, es ahora fomentemos la clase media. Bueno, eso es importante, pero en condiciones de desigualdad no alcanza porque las clases medias, frustradas por hechos a la movilidad, pues tampoco resultan en una sociedad cohesionada, integrada. Entonces es muy importante apuntarle a reducir la brecha. Hay una altísima concentración de los ingresos en Colombia en el desil superior de ingresos. Entonces, si no reducimos eso, no reducimos los problemas de este país. Y no solamente tiene que ver con ingresos, tiene que ver con género, tiene que ver con raza y etnicidad, tiene que ver con región.